Entregamos otra gran canción para los felices, amigos, a cantar todo el mundo. Estos eran los amigos que deberían de venir. Estos eran los amigos que deberían de venir, luego lo ven y se dio aquí, si robarán vuelos a seguir. Ellos traerían dos camarios, uno oscuro y un roberto. Ellos traerían ropa, el comer al dinero. También traerían maquinaria y muy buena albanquería. Para desclamar los ríos y hacer los cambios de vida. Tres amores y hacer los cambios de vida. Tres amores y hacer los cambios de vida. se celebraban en la acción de invitarios. Subame su consejo, cuando a partir se aprendaban, fue el mejor viejo, porque la vida cantaban las palabras del viejo, con tres hermanos pensaban. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!